Música Baere y con depósito, se oja y cuete y va Me invalida en tu partida por causa de cero, ay, cu A niña ante el elogia, el sopento, pasajeo E yo llevo y no cojeo, toquí tu juje, el corazón Música Nerecente marejón, por no darme ni un aviso Que cosa lo que han dicho, ñere, ire, guá Seja el de la y cuca, cama yo te hago mal cosa A mi nadie me importa la ley, yo llevo y va el hondel Música Música Sereco en el bae, para vos mi aclaración Añe moita religión, del impuesto, pe, ay, me Landa y pota y vante se, sere, ye, te, mi querida Oñe hundita se viva, y tiempo hume se botí Música Música